El Instituto Municipal de la Juventud lanzó la convocatoria para jóvenes estudiantes del nivel secundaria y preparatoria a fin de que sean beneficiarios del programa de apoyo y seguimiento estudiantil en el que se les dará un estímulo económico a un total de 700 estudiantes que presenten un promedio arriba de 8.5. Se estarán otorgando 700 becas, 350 para secundaria y 350 para preparatoria. Esta beca consta de un monto de 300 pesos para secundaria y 400 pesos para preparatoria. Este monto es mensual cubriendo el ciclo escolar de febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, no cubriendo los meses de vacaciones. La convocatoria se la hacemos extensiva a todos los jóvenes que cursen secundaria o preparatoria para que acudan al instituto y aprovechen este beneficio. Gabriel de Jesús Núñez Zambrano, director del INJU, dijo que para ser beneficiario de este programa se hará un estudio socioeconómico previo a los estudiantes para que se les otorgue a quienes realmente lo necesiten. Los documentos que estamos solicitando es acta de nacimiento, una copia, cur, una copia, credencial de estudiante, una copia, constancia de estudios, original y copia, cardex de calificaciones con promedio de 8.5, original y copia, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos del padre, madre o tutor. Esto para saber a la hora de realizar el estudio socioeconómico si se está realizando, si se está diciendo la verdad. Toda la documentación la pedimos en original y copia para así cotejarlo y que no se esté marcando algún cambio. La recepción de documentos será en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las oficinas del INJU, teniendo como fecha límite el día 10 de febrero. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.